En la que presentamos a la ciudadanía morinense los cuatro cursos de la 39ª edición de la Universidad Internacional del Mar Campo Mare Nostrum que van a tener lugar en la sede de Molina de Segura los próximos meses de julio y septiembre. Con la convicción de proporcionar al alumnado una enseñanza de altísima calidad gracias a su profesorado y a su contenido. La frescura de los contenidos en los cursos de verano, el encuentro con alumnado diferente y la coincidencia del gusto por el desarrollo temático hace que sea el marco idóneo para que el proceso enseñanza-aprendizaje salga de la rutina y ofrecer un lugar de conocimiento ameno al tiempo que he especializado. A ver, yo llevo viniendo a Molina como director del curso de Psiquiatría en la Vida Cotidiana desde 2010. Y vengo viniendo porque junto con la Universidad de Murcia, la Fundación de Estudios Médicos de Molina se ha hecho un espacio verdaderamente desde hace ya varias décadas en la cultura médica haciendo de Molina de Segura una capital realmente de conocimiento sanitario, independientemente de todo lo demás. Y es cierto, y retomo las palabras de nuestro alcalde, es cierto que sin doña Fina García Lozano esto no habría sido posible. Y lo digo que parecen palabras repetidas que las dice continuamente todo el mundo porque está siempre en su organización y al pie del cañón pero en el caso directo que me toca en la organización de los cursos de Psiquiatría en la Vida Cotidiana háganse una idea, créanme, si no tenemos el motor, el ingenio, la capacidad organizativa y de convocatoria de Fina García Lozano no podríamos hacer lo que pretendemos y es hacer unos cursos que realmente lleguen a todo el mundo que le interese conocer un poco cómo funciona la mente, cómo funciona el cerebro. Del 19 de julio al 21 será presencial en el MUDEM y como coordinadora del curso tenemos a Josefa García Lozano de la FEM y como secretario a José Manuel Mayor Balser. A mí me parece súper interesante el contenido y yo invitaría a todo el mundo a que participe en este, por deciros algunos de los contenidos, el concepto de democracia en la historia europea, a qué llamamos democracia, valores fundamentales e instituciones básicas. Temor, discursos de odio han ido aflorando no solamente en la vida cotidiana sino también en los discursos políticos, en televisiones, redes sociales y esos discursos después lo que acaban es extrapolándose a la vida diaria de muchas personas que van a ser atendidos en los centros sociosanitarios, que además van a ser educados en los centros educativos y que en su día a día pueden recibir intimidaciones y agresiones como motivo de ese afloramiento de los discursos de odio en nuestra vida cotidiana. Es, por lo tanto, necesario generar espacios en los que se pueda debatir este tipo de discursos, que se puedan rebatir, no debatir, siempre mediante la evidencia científica y eso es lo que queremos traer en esta nueva edición del curso de diversidad afectivo-sexual. Lo que buscamos es siempre que las instituciones públicas, en este caso las educativas y las sanitarias, sean capaces de aportar soluciones, aportar debate y aportar diálogo para que ninguna persona se sienta discriminada o tenga que ocultarse por razón de sexo, género o identidad sexual. Vamos a presentar el curso de Intervención en Adicciones con Perspectiva de Género. Es un curso que se celebrará del 14 al 17 de septiembre en el Auditorio Virginia Martínez Fernández de Molina, en el MUDEM. Y el objetivo de este curso, principalmente, es el dotar de herramientas para trabajar el tema de las adicciones desde una perspectiva de género. Para ello, se va a contar con la ponencia de profesionales, de investigadoras y profesionales que están trabajando en el ámbito tanto de las adicciones y la drogadicción como de la perspectiva de género. De hecho, las primeras sesiones corren a cargo de la directora del servicio de la unidad de género de la Universidad de Murcia, que está en el SEPA, que es Maricarme Martínez Martínez, con una de las ponencias es Teoría de Género y Perspectiva de Género. La siguiente ponencia es de Conceptualización y Contextualización sobre Drogas y Género. El jueves 15 contaremos con las ponencias que correrán a cargo de Manuela de la Cruz Fernández, sobre prevención de adicciones en el ámbito educativo desde la perspectiva de género, Talleres Teórico Prácticos, Visualización de Audiovisuales y Análisis de Casos y cerrará con una ponencia sobre prevención de adicciones a nivel comunitario desde la perspectiva de género. El viernes 16 tendrá lugar el taller Teórico Práctico, Análisis de Intervención con Mujeres y Herramientas Operativas de Trabajo y, por la tarde, perspectiva de género aplicada a las drogodependencias. Bueno, pues tengo la suerte de estar dirigiendo la sede de la Universidad de Murcia en mi pueblo y en un municipio que se caracteriza por una sociedad muy emprendedora, ciudadanos emprendedores y ciudadanos muy inquietos con muchas ganas de aprender. La verdad es que después de los años que llevamos y ahora que comienza la época del verano, donde todos nos relajamos, pues también es el momento de cuidarnos. Y yo creo que los títulos y las temáticas que van a tratar los cursos que se nos presentan hoy pues son principalmente para eso, pues para cuidarnos, para preocuparnos por nosotros y cuidarnos tanto desde el punto de vista psiquiátrico, sanitario, desde el punto de vista afectivo y también pensar sobre como sociedad hacia dónde vamos, nuestra democracia y el tema de las adicciones tan importantes. Creo que son temas que interesan, por supuesto, a los ciudadanos de Molina de Segura y también a ciudadanos de pueblos cercanos, porque con los que tenemos muy buena relación y que siempre acuden a este tipo de actividades. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a las jornadas de psiquiatría en la vida cotidiana es la actualidad de la temática. No pasa nunca de moda. Creo que es importantísimo cuidar nuestra salud mental y concienciar a la sociedad de su importancia. Quitar mitos, quitar estereotipos que hacen que se vea de forma negativa que sigamos considerando que ir al psiquiatra es algo malo, que algo le pasa a esa persona y verlo como algo que nos ayuda. Y en este momento yo lo veo incluso más necesario. El año pasado, a raíz del tema de la pandemia, fue la primera vez que en mi aula tuve a muchos estudiantes, porque siempre has podido tener uno o dos estudiantes con algún tipo de problemas de salud mental, pero cuando digo muchos estoy hablando de una clase de 170 estudiantes, 20 de ellos que me lo dijeran, con problemas de ansiedad, de depresión, de miedo a salir de casa, porque fue cuando empezamos a poder ir saliendo poco a poco con las mascarillas y sobre todo de encerrarnos en un aula. Y ha sido la primera vez en la Universidad de Murcia que los propios estudiantes han demandado no que haya un servicio que les dé apoyo para su salud mental, no, que haya cursos específicos para toda la comunidad universitaria en temas sobre salud mental. Entonces, quiero daros la enhorabuena por seguir apostando por este curso, por seguir presentando este curso y sobre todo adaptándolo a la situación que cada año vamos viviendo. Y este año me gustó mucho cuando leí los contenidos del curso y veía que había un foco muy importante en los adolescentes porque lo están pasando realmente mal y tenemos que darle una respuesta. Es nuestra responsabilidad. Una sede que sigue ofertando una variada selección de cursos, como hemos podido comprobar, siempre con el firme propósito de profundizar en materia socialmente relevante. Molina Segura se convierte un año más en un punto de encuentro para completar, actualizar y ampliar conocimientos, no solo por parte de los integrantes de la comunidad universitaria, sino también de la ciudadanía en general, porque somos muy conscientes de que un mundo cambiante como el actual precisa de una formación continua. Los cursos que se han presentado esta mañana suponen la vuelta a la plena presencialidad, aunque dos de ellos comparten de forma dual presencialidad y virtualidad, abriéndose así a la posibilidad de poder ser seguidos por muchas más personas de los lugares más diversos. Se trata de cuatro interesantes propuestas que, sin duda, contribuirán a diseñar el futuro personal y profesional del alumnado que en ellos se matriculen, combinando los comportamientos humanos, la participación ciudadana, la diversidad afectivo-sexual y las adicciones con perspectiva de género. Quiero agradecer a la Universidad de Murcia su renovada apuesta porque Molina Segura se afiance como sede de los cursos de verano de las universidades públicas de la región.